la octava carrera trata de hacer la lantera dentro de uno no me toque la cabeza de ventaja lo sigue el 4 placer romano a un cuerpo y medio el 2 riggs fría a medio cuerpo por fuera el 7 lindo amigo a la cabeza el 6 pampanito ft a tres cuartos cuerpo corre el número 5 de fallo a medio cuerpo por fuera mejora el 9 cual el ampul a medio cuerpo adentro el 3 águila de ella comienzan a volcar el codo los de la octava ya están en la recta final el 1 no me toque tres cuartos cuerpo lo sigue el 4 placer romano en el medio el 2 riggs free por fuera viene corriendo del número 6 pampanito ft abierta el 9 cual al ampul en el medio corre el 5 de fallo en los últimos 300 metros placer romano el pescuezo lo sigue por dentro riggs free tercero abierto viene corriendo el 5 de fallo por fuera el 7 lindo amigo 120 para el disco siempre placer romano el pescuezo lo siga dentro de 20 metros para el disco el 4 placer romano gana octava y cruzaron el disco y un otro un otro 2 un 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 Gracias. 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 Gracias.